Estamos de regreso con más información aquí en Telediario al amanecer y tenemos datos de este ataque armado esta mañana y precisamente para más información me enlazo con el periodista Marvin García, que tiene todos los datos de la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Adelante Marvin. Continuamos acá con esta cobertura de un ataque armado en la calzada Atanasio Zul y 18 calles de la zona 12, donde han confirmado las autoridades, como recordarán en la primera entrega noticiosa, indicamos que se hablaba de presuntos asaltantes. Sin embargo, la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público, quienes se encuentran en la escena del ataque, han confirmado que estas dos personas heridas se tratan de dos delincuentes quienes trataban de robar un furgón desde muy temprano, horas de la madrugada, trataban de robar este furgón que llevaba mercadería. Y cuando observaron esto, los agentes de seguridad privada que custodiaban este pesado trailer, indicaron y rápidamente sacaron sus armas y accionaron en contra de estos dos delincuentes quienes fueron trasladados por bomberos municipales a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Uno de ellos fue identificado como Jorge Eduardo Llanes Mazariegos, de 25 años, mientras que otro de 35 a su ingreso, iba agonizando en la emergencia según los bomberos municipales, pero la Policía Nacional Civil ha confirmado, escuchen, ha confirmado que uno de ellos ha fallecido, falleció a las seis con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos ha fallecido, de acuerdo al reporte de los bomberos del cuerpo médico, también de San Juan de Dios, bomberos municipales también han llamado en este momento, desde este lugar han llamado bomberos municipales donde les están indicando que está agonizando el segundo delincuente. Hay que recordar que ellos fueron atacados y en defensa por parte de los custodios de este camión o este trailer y fueron heridos con bala de escopeta. Y por ello es de que muy difícil, de acuerdo a los bomberos municipales quienes lo trasladaron e indicaron que iban grave las dos personas. Unos de ellos han fallecido, mientras que el otro se debate entre la vida y la muerte. Se trata de Jorge Eduardo Llanes Mazariegos, de 25 años, mientras el fallecido se habla de 35 años aproximadamente. Acá, como repetimos, Atanasio Tzul y acá en la 18 calle Zona 12, es donde nosotros nos encontramos fuerte congestionamiento en este sector, porque han cerrado esta calle principal en este lugar y ha tenido complicaciones los automovilistas para movilizarse en este sector, mientras que el Ministerio Público continúa recabando las evidencias, como usted lo puede observar, son ocho los numeritos amarillos donde ellos han colocado. ¿Qué es lo que se pueden encontrar acá? Son las gorras de los agentes de seguridad privada, así como también un cartucho no pernotado se encuentra acá en este sector. Es lo que han encontrado, la sangre de las personas quienes fueron atacados es también parte de la evidencia que han colocado peritos del Ministerio Público que continúan trabajando y buscando otras evidencias que permitan dentro de las investigaciones presentar ante estas personas, quienes luego de salir del hospital, pues tendrían que ser juzgadas por tratar de robar un trailer en este sector. Sin embargo, estamos a la expectativa porque han manifestado médicos del Hospital San Juan de Dios que uno ha fallecido, el otro agoniza y situación que se estará confirmando en las próximas horas, si soporta ciertas operaciones que están retomando con él esta persona de 25 años, de Jorge Eduardo Llanes, Mazariegos, pero lo que sí es que se ha confirmado que por parte de la Policía Nacional Civil que sí eso se tratan de dos delincuentes quienes venían acompañados de otras dos personas en un vehículo, ellos que bajan y tratan de tomar al piloto y quitarlo de la cabina para ellos retomar el control de este trailer cuando los custodios se dieron cuenta y abrieron fuego en contra de los delincuentes. Situación que está aún bajo investigación, reclamando evidencias para poder continuar con este caso que se ha dado, pero sí se ha confirmado el fallecimiento de uno de estos delincuentes. Juan Carlos Calderón en cámara, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, muy buenos días, muchísimas gracias por este reporte, por supuesto continúan las investigaciones y el equipo de Telediario allí continúa ubicado en el punto para llevarle a usted todos los detalles sucedía a este incidente en la calzada Atanasio Tzul y 18 calle, zona 12 de la ciudad de Guatemala.